Trabajar en conjunto, trabajar de codo a codo para tratar de combatir algo que nos está flagelando, como se hizo, como lo hizo toda la población del departamento, como pudimos llegar a coordinar con los sanatores la parte privada, como coordinamos con la municipalidad, como coordinamos con Sexagal, con la cooperadora del hospital, con gente que no conocemos, que puso su tiempo, sus ganas, su plata, todo lo que tenía para poner para hacer barrijo, hacer camisolines y trabajar incansablemente para tratar de protegernos a la gente de salud para que podamos brindarles un servicio a la población. La gente de la cooperadora puso un montón. Y a pesar de todo esto, tenemos la carrera de volver a una normalidad que no la teníamos, volver a lo habitual, con todos los problemas que aparte tenemos, los problemas económicos, los problemas sociales. Volver a la habitualidad de volver a atender a todos los pacientes, abrir las puertas como estaba antes del hospital, cosas que nos conllevan un doble esfuerzo y una doble tarea para hacer. Pero que sin lugar a día es un proceso que lo estamos haciendo a poco y creo que lo vamos a lograr llevando a cabo exitosamente como se ha llevado a cabo todo lo que hemos venido haciendo desde el 2020 hasta ahora. Yo, la verdad, profundamente también siento mucho dolor por la gente que hemos perdido. Hay tres personas que hemos perdido últimamente. Uno es el Ancuelo que le decíamos todo. La otra persona, Rubén, Rubén Suárez que también no lo tenemos entre nosotros. Y a un gran amigo, un hermano que compartí muchas, muchas horas de mi vida con él, como era Ricardo Ardilla Álvarez, que lo causó un profundo dolor, la pérdida de ellos durante estos años. Ellos, para todos los familiares de ellos, yo les quiero decir que ellos no son un olvido para el personal de la CERVACA. Ellos son un eterno recuerdo para nosotros y que no nos vamos a olvidar nunca de ellos. Con esto, los invito a que regolemos el esfuerzo, a que trabajemos como lo hemos venido haciendo y tratar de brindar lo mejor que esté en nosotros para la seguridad de la comunidad. Les agradezco muchísimo y siéntanse tan orgullosos de formar parte de la comunidad de la seguridad alberto como me siento yo y hagamos todo el esfuerzo para seguir trabajando para la comunidad. Gracias por ver el video.